DJ Junior Gozadera Ya se llama Rochi RD 2023 Dale Ya se llama Rochi RD20 Eso no me interesa y retura que está buena y marido cuando me besa. Tú me la subes, me da igual si vienen hechas. Dale, 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 dale. A mí llámame borracha, ponme la cámara en cuera. Desacátate, soy soltero con lo que yo quiera. Esta es natural, la vuelta sigue igual, deja que todo fluya. Quiero verte pilonial. Esta es natural, esta es natural, esta es natural. A mí me gusta el natural, esta es natural, esta es natural. Esta es natural, esta es natural, esta es natural. A mí me gusta el natural, esta es natural, esta es natural, esta es natural. Déjame verte, muéstrame los panties que tú tienes. Mándame una foto sexy que a mí el Volvo me entretiene. No me escribas sin confianza para prenderme. Después no respondo y dicen antes. Panties que tú tienes. Esta es natural, yo piturice, piturice, con carpeta, pelejito. De cosas que está atrás de mí, atrás de los míos. Pero soy yo que lo tengo, doy corriente en la avenida. Gente, juro que yo vendo, que soy tarjetero. Quiero que no me dé tú, me estoy bebiendo blue. Y contando papeles de azules. Y ya que me escriben, que me piden matrimonio, esos que no tienen idea. ¿De lo que hay con el demonio? Me gusta esa es natural, esta es natural, esta es natural. A mí me gusta natural, esta es natural, esta es natural. Déjame verte, muéstrame los panties que tú tienes. Mándame una foto sexy que el Volvo me entretiene. No me escribas sin confianza para prenderme. Después no respondo y dicen antes que tú tienes. Esta es natural, con piturice, piturice. Tengo carpetas de legítimo, cosa que está atrás de mí. Wey, atrás de los míos. Pero soy yo que lo tengo, doy corriente en la avenida. Gente, juro que yo vendo, que soy tarjetero. Yo lo que no me dé tú, me estoy bebiendo blue. Y contando papeles de azules. Wey, chicas que me escriben, que me piden matrimonio, esos que no tienen idea. ¿De lo que con el demonio? Esa es natural, esa es natural, esa es natural. A mí me gusta natural. Esa es natural, esa es natural, esa es natural. Déjame verte, muéstrame los panties que tú tienes. Mándame una foto sexy que el Volvo me entretiene. Déjame verte, muéstrame los panties que tú tienes. Mándame una foto sexy que el Volvo me entretiene. Déjame verte, muéstrame los panties que tú tienes. Mándame una foto sexy que el Volvo me entretiene. Déjame verte, muéstrame los panties que tú tienes. Mándame una foto sexy que el Volvo me entretiene. Dale, dale, dale. ¿Qué cabra Tigre? ¿Qué cabra Tigre? Junior gozadera. Tíguere, 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 Tíguere. ¿Qué cabra Tigre? Tíguere, 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 Tíguere. Se cabra Tigre. ¿Qué cabra Tigre nunca rodeado de perigüayos? Prefiero un crucifijo loco que un permed. Que hay un rayo. Que hay algo que yo metío yo en la selda de gajo. Yo he lio cero para del sur. Delincuenta, mamagallo. Mi gachi con el 30, yo lo ando abuelo 30. Tomo fordé con el burra burra. En la justa puerta. Mi rojo cojo 30, yo lo hago como el 30 Solo fui yo con el burro burro en la justa puerta Se cabra tigre, 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 se cabra tigre Y pileta de locura Aquí lo trillo y yo lo cogía de hobby Y la glos se puede mojar Tenga el agua y la cintura Parte una mitad o pásamela mi entera Vente el báter rápido Que eso me desespera Parte una mitad y pásamela mi entera Vente el báter rápido Que eso me desespera Y se cabra a tigueres 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 Tigueres, 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 tigueres Se cabra a tigueres Tíguere, 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 tíguere. ¡Se cabra tíguere! Tíguere, tíguere, tíguere. Tíguere, tíguere, tíguere. ¡Se cabra tíguere! ¡Tíguere, tíguere, 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 tíguere! ¡Se cabra tíguere! Se sienta roma de que entré por el mercado. Los tígueres cantamos la tera jugando a dados. De luna a viernes perco pa' subir uso la moli. La mari me bopé con el set no me pueden parar. Para los polis. Anda duro de en el dama. También le gusta brasieles. Que me dice que no pare. También dice que le duele. La cartera trajo creeper y de lo bate de hate. Tanto un gare, ya tú sabéis. Tenemos la movie en play. Es una chufa y decidía. Trae una vaina frecilla. En medio de otro lado. No sabía que era María. En tanto en el gobernado yo sabía que era María. Y también sabía que le iba a moda hasta el otro día. El lunes moliñado. Marte en moliñado. El gole moliñado. Los jueves arrebatá. Yo lo vien dejando duro de verdad. Con una creepy en la cartera clavá por si la nota se va. Se siente la roma de cantres por el mercado. Los tigres plantados por la tera jugando dados. El lunes viene en pelco pa' subir uso la moli. La mar y vengo pelco recetando. No voy a poder para los polis. Esto anda duro de verdad. Aunque él no hizo brasieles. Me dice que no pare. También dice que le duele. En la cartera trajo creeper y de lo bate de hate. A un gare, ya tú sabes. Pusimos la movie en play. Una chufa y decidía. Hay una vaina frecilla. A mí me dio la aroma. No sabía que era la mía. Desde que entré por el mercado yo sabía que era María. Y también sabía que el íbomo a adaptar otro día. Estoy sintiendo un aroma. Estoy sintiendo un aroma. Estoy sintiendo un aroma. Deja entré por el mercado, deja entré por el mercado. Estoy sintiendo un aroma. Deja entré por el mercado, deja entré por el mercado. Síguelo, síguelo. Siganos. Se llama Rochi, RD Me Bed. Al estilo Junior gozadera en la casa. Siganos, c dranos. Comenta y te saludo. Cómela, cómela. Llámame, llámame. Al кино que temente rebate. Una perrita que me guarde la pistola, que le gusta hacer locura como yo y se desacate. Una perrita que me guarde la pistola, que le gusta hacer locura como yo y se desacate. Una perrita, una perrita. Bate. Una perrita, una perrita. Bate. Una perrita, una perrita. Dj. Julio Cosadera. Una perrita anda con par de amiguitas, está saboreando la mola y metiéndose patillita. A mí me gusta que sean malas, también tengo una fresita, trajo un piercing en la boca. Que se adicata la chica. Una perrita que me enrolo lo bate, me hizo la cartera y trajo uno de chocolate. Yo lo que quiero es chocarte, doblarte, que hagamos un tro de locura. Yo soy tu malo y medio y eso no lo puedo hacer. Una perrita que me guarde la pistola, que le gusta hacer locura como yo y se desacate. Una perrita que me guarde la pistola, que le gusta hacer locura como yo y se desacate. Una perrita que me guarde la pistola, que le gusta hacer locura como yo y se desacate. Una perrita, una perrita. Bate. 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 Una perrita, una perrita. Anda con par de amiguitas, está saboreando la mola y metiéndose patillita. Y me gusta que sea mala y también tengo la frescita. Me da un piercing en la boca. Que está diga, está la chica. Una perrita que me controla y lo bate. Revista la cartera y trajo uno de chocolate. Pero lo que quieras, chocate, doblate, que hagamos todo de locura. Yo soy tu mali, medio y yo soy tu mali. Una perrita que me guarde la pistola, que le gusta hacer locura como yo y se desacate. Una perrita, una perrita, una perrita, una perrita. Bate. Una perrita, una perrita, una perrita. Bate. 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 Una perrita, una perrita. Una perrita, una perrita. Bate. Ya, ya, ya Tuve que trotear pilla Calle a galar sistema La puerta de mi casa La amarraban con cadena Jugando la forma De que la calle no cogiera Me apuntaron el de güera Pero los querés estudian otra Donde eran más rula Y donde estudiaban todas locas Yo estaba pa' primero Ay no es mi primer ensamble Ya tú sabes Yo es mena y yo Con un AX que calambre Ay ya tú sabes Si te paro lo robo Lo atraco lo vi Repartíselo en los coros Acabando de cumplir 18 Frenes pa'l lodo Yo me limpie pero uno viene él Se va buen papo Se va buen papo Se transe en transe La manera que eres fiel Tuya rivalanza La ، momana Si lo moro de magueja I te go' lo de la fianza Ese es su mente Esa es su mentalidad Este es la parte oscura Lo pa'l de atrás Esto no sale en la noticia Te va a dramatizar La calleta caliente Y todo lo que hace que era ma' Los problemas me lo fumo Como un cares Como un cares Como un cares Estamos metido en la puelda Y es pa'lante que hay que dale Los problemas me lo fumo Como un cares Como un cares Como un cares Estamos metido en la puelda Como un gare, como un gare. Los problemas, los problemas. Me lo fumo, me lo fumo. Como un gare, como un gare. Me lo fumo, me lo fumo. Got it, got it. Got it, got it, humo. Prendo y los problemas se van con el abro la ventana y prendo antes del desayuno sin apiarnos de la cama. Prendelo, prendelo. Lo guardo las mujeres, la blanca vincecita, ñoño con la costura. Tiene que estar finadita. Una puerta por el bike, prenda el bike, relice pa' que el tempe de la vida. Retocame la chivita. Y bajo medio de tres, un jacuzzi y una hernera. A mí no me arruga el cara. Que eso te vas a enterar. No me chapa que yo lo que prende un gare. A mí ningún barrio igual. Nos saca de mis canales. Comun gare, comun gare. Comun gare, comun gare. Problema me lo fumo. Comun gare, comun gare. Comun gare, comun gare. Comun gare, comun gare. Comun gare, comun gare. Los problemas, los problemas. Como un Gary, me lo fumo, me lo fumo. Me lo fumo, me lo fumo. Siempre con los últimos pedales turbulentes que se arman cuando fueron los normales. Vamos a aprender que siempre ando con los materiales y un contrato con delivery para que nunca se acabe. Y si yo Gary, 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 Gary Humo prespendo y los problemas se van con el humo, Abro la ventana y prendo antes el desayuno sin apiame de la cama. Tengo que fumarme uno, los cuartos, las mujeres, la pata limpiecita, ñoño con la montura, tiene que estar afinadita. Una vuelta por el parque, prendamos en planelita, un cerquillo de ahora mismo, retócame la chivita. Y pa' combatir el estrés, un jacuzzi, una nena, más no me arrugue cara. Que se te va a hacer enterra. No me sofoques, yo lo que prendo un gare, a mí ningún bariwayo. No me saca de mi canal, los problemas me lo fumo, con un gare, 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 con un g Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Fiesta, 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 f Rompiendo, gozadero en vivo, dale. Tengo un flow que me raza, una gorra grasa y unos pedales nuevos que tal. Porque como me mira ella, me entiendo en mi gacha, me conozco la guía. No soy palomo, soy corrupto, tengo el mono, tengo el guía, tengo el buen ritual. Tengo leche uno. Salió en el ritmo y mi rango lo pregó, no era por cuarto, era que el guarda. Ahora tienen que hablar con uno. Tengo una hora que no fumo. Tengo una hora que no fumo. Tengo un flow que me raza, una gorra grasa y unos pedales nuevos que tal. Porque como me mira ella, me entiendo en mi gacha, me conozco la guía. Yo quiero que sea leche. No soy palomo, soy corrupto, no tengo gata que me pagan el ritual. Tengo leche uno. Salió en el ritmo y mi rango lo pregó, no era por cuarto, era que el guarda. Ahora tienen que hablar con uno. Estoy quitando la botina, como mi cerebro luma. Papá me hay que buen rola. Tengo una hora que no fumo. Jotando la botina. Tengo una hora que no fumo. Papá me hay que buen rola. Tengo una hora que no fumo. Tengo llegó tu Locatrón. 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 El morenito, mami, que se pone el polo chatón. Ye. ¡Sal tú, Locatrón. Locatrón. El morenito, mami, que en la calle prive en remolón. Llie. ¡Cursus, Locatrón. Locatrón. El morenito, mami, que se pone el polo chatón. Llegare Llegare. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? D.J. Saca la calculadora. 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 Es que yo ando en la calle violando la ley. Tengo el manito tributo, tengo amor de rey. La cara de los padres pa' blirir y grito rey. Yo te subo la nota como juro Filipe Ley. Con los pies, hay. Quieren chocar conmigo. Que yo no ando en problema y yo no está del efectivo. Ella ha cogido una vuelta y le tengo que pisar fino. La gente no va a gritar así. Lo que he sentido es lo mismo. Locuilla, 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 Locuilla. Quiero una caja de pili y me llamó a los pies. Con Locuilla, Locuilla, Locuilla. Para estar informado tú no ves que estoy en un rey. Digo loco, 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 loco. Lo que he sentido es que me llamó a los pies. Yo ando en la calle violando la ley. Tengo el manito tributo, tengo amor de rey. La cara de los padres pa' blirir y grito rey. Yo te subo la nota como juro Filipe Ley. Y la que está ahí quieren chocar conmigo. Que yo no ando en problema y yo no estoy en el efectivo. Que ella ha cogido una vuelta y le tengo que pisar fino. La gente no va a gritar así. Hoy tiene lo mismo. Locuilla, 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 Locuilla. Quiero una caja de pili y me llamó a los pies. Con Locuilla, 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 Locuilla. Para estar ahí colmado tú no ves que estoy rulay. Junior gozadera. ¿Ello cómo que dice? Llegó el cujo. Ella frena, sabe que produjo. Ella se ande en bow, pero le puso un saoco. Cerran el burdo. Doblamos por el volanco. No me detengo, tengo la fría porque la busco. Haciendo mi trancha con mi feria en la mano. De mayo siempre prego, estamos fríos con los monos. Luego gota en el pie, ya no hay forma de llegar. Le dejamos la peli y nos llevamos los crampos. Palomo cuida así de esa vina. Lo piso limpiecito, lo peamos de la vitrina. Me quite de la calle, pero volte a la rutina. Ahorita pego un quince y me quiero plantar por la esquina. Yo estoy en batilón. La tengo en el timón. Pero no tengo el pastilla. La corona con limón. Soy la pala de tu pala. Lo sufoca de tu jefe. Respeta a quien respeta. Los códigos esos son wey. Llegó el cuco. Ella frena, sabe que produjo. Yo se ande en bow, pero le puso el saoco. Me cerran el burdo. Doblamos por el volanco. Yo no me detengo. Tengo la furia porque la busco. Haciendo mi tranta con mi furia en la mano. De mayo siempre brego. Tengo frio con los monos. Los gogos tan nerviosos. Ya no hay forma de llegar. Le dejamos la peli y nos llevamos los cromos. Palomo cuida así de esa vina. Lo piso limpiecito, lo apiamos de la vitrina. Me quite de la calle, pero volví a la rutina. Ahorita me hago un quince y me quiero plantar por la esquina. Ya estoy en batilón. Ya tengo en el timón. Pero no tengo el pastilla. La corona con limón. En la parra de tus paras. El sofoca de tu jefe. Repeta a quien respeta. Llegó el cuco. Si fuernos con mi manada. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Ustedes frenamos, damos la para. Llegó el cuco. Ustedes no tienen para. Llegó el cuco. Si fuernos con la manada. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Ando con lo mío. Siempre ando con lo mío. Dame banda. Tengo par de pan aprecio. La mujer le doblan. No le doy y me le muevo. Si es bacana hasta le pongo. Tu brega en bacanería. Que ella cree que ya había. Y un muchacho. Y un muchacho fui también. Mami, me gustan tus chapas. Y tu chiste quedan bien. Yo también quiero ser parte. Pero hombre, siguen perdiendo. El 0880 del coro. Yo que no bien. Estoy claro que la tiene. Me gusta que te la den. Los tigueros en la calle nada más dicen pa. Bad point. Real no me la vivo. Nunca olvido lo que soy. Nativo de los frailes como Pineros Van Troy. Cualquiera da la para. El grima que yo doy. Ustedes llegamos, damos la para. Llegó el cuco. Ustedes no tienen para. Llegó el cuco. Un cifrano con la manada. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Donde frenamos, damos la para. Llegó el cuco. Ustedes no tienen para. Llegó el cuco. Un cifrano con la manada. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Junior Gozadera. Se llama Rochi RD Meats. Al estilo Junior Gozadera. Junior Gozadera. Ellos a jocillos con un paile en los bolsillos. Una vaina digital que desbarata los jocillos. Ellos le frenan al llante. No es porque uno joritillo. Uno tiene para bregales. Si no regaló el cuco. Mueca, mueca, mueca. Las mujeres empatilladas. Empatilladas, empatilladas. Y metiendo vainas rosadas. Cualquiera lo piensa. Yo cago en estas manadas. Empatillado o arrebatado. Sabo los tigueres y los balas. Capotillo, 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 capotillo. Capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo. Dale, poli, dale, wiki. La loca le dio hasta abajo. Cuando te subió la piqui. Mira esa perrita que la lengua tiene un bici. Si no trae otras miguitas. Se la va a poner difícil. Capotillo, capotillo. Con un pain en los bolsillos. Una paina digital. Que te paraste a los coquillos. Ellas le frenan al llante. En los portos unos bonitillos. Que uno tiene para bregales. Los bregalos me encaquillo. En los portos unos bonitillos. La mujer es paquilla, es paquilla y paquilla, Y medio en todas las rosadas. Cualquiera lo piensa. Choca con estas manadas. Empadilla o enrabata... O tambor, los tigueres y las malas. Un tadito malvado, un palabra rapidísimo. Menores, Chucky y Mado. Los huesitos molaísimos. Capotillo cuatro dos, si lo hacemos. Yo soy de menor tiro. Con lo que soña, ver una glue. Capotillo, 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 capotillo. Capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, que soña, ver una glue. Voy a regalar 200 dólares en los comentarios Comenta, dale DJ Junior Gozadera